...para el día de hoy, con validación en su caso... Por favor, queréis... Hemos empezado la sesión. Hemos empezado la sesión, por favor. Presidenta, una cuestión de orden. Sí. Sí. Quería decirle que vamos a retirar la moción del punto número 2 del Grupo Parlamentario Socialista trazado de la línea de transportar a la energía eléctrica desde Zacilla de Ramos a Totana, porque los grupos parlamentarios hemos llegado a un acuerdo y vamos a presentar una moción conjunta que pretendemos que se cambie por esta. Muy bien. Pues entonces se somete a consideración del Pleno esta modificación propuesta por los grupos. Entiendo que por asentimiento se va a producir esta modificación. Bien. La nueva moción registrada. Veremos, por tanto, el primer punto del orden del día y esta será la moción que se debata en el segundo punto del orden del día. Pues el primer punto sería con validación, en su caso, del Decreto Ley 1.2016, de 27 de enero, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Procede una exposición por parte del Consejo de Gobierno de las razones para la promulgación del Decreto Ley. Por parte del Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora consejera. Presidenta, señorías, el pasado 27 de enero el Gobierno de la región de Murcia aprobó el Decreto Ley 1.2016 sobre medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia, para el que hoy se solicita la ratificación por parte de la Asamblea Regional. La necesidad de su aprobación se deriva de la entrada en vigor de la nueva Ley Estatal de Seguridad Ciudadana, que derogó la anterior y dejó fuera de su ámbito de aplicación el régimen sancionador en materia de horarios que sí contemplaba la anterior normativa estatal. Esta situación ha producido en nuestra región un vacío legal, ya que la ausencia de normativa regional en materia de espectáculos públicos venía siendo cubierta hasta ahora mediante la aplicación supletoria de la Ley Orgánica Nacional, ahora derogada. De este modo, al desaparecer la normativa sobre infracciones por incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos públicos, llegamos a la situación de no ser sancionable hoy por ningún otro precepto regional o estatal, a diferencia de lo que sucede con el resto de infracciones en materia de espectáculos públicos que sí han quedado tipificadas. Es decir, que si bien es cierto que algunas de estas infracciones han encontrado amparo o tipificación en otras normas autonómicas, no ha ocurrido así con la infracción que contenía el artículo 26e de la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, que regulaba como infracción leve el exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas. Resulta patente a este respecto que el mantenimiento de una infracción por incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos públicos, así como su sanción, son de suma importancia, ya que, dada su frecuencia, resultan ineludibles en aras de lograr el necesario equilibrio entre las actividades de ocio y el respeto a los derechos de los vecinos, en especial al descanso vecinal. Con todo, debo destacar que este decreto ley es solo una solución temporal, aunque muy necesaria, y que no sustituye en ningún caso la voluntad del Gobierno regional de tramitar una ley de espectáculos públicos a la mayor brevedad posible. De hecho, la Consejería de Presidencia viene trabajando sobre un borrador que es objeto de análisis por parte de las muy diversas entidades y asociaciones que tienen parte en su ámbito de aplicación por razón de la materia. En este sentido, se vienen celebrando reuniones con todos ellos, en grupo y por separado, con la intención de obtener el máximo consenso, lo que, sin duda, redundará en beneficio del bien común y otorgará un plus de legitimidad al texto normativo, facilitando sobremanera su obligación. En cuanto al contenido del decreto ley que nos ocupa, se regulan los posibles incumplimientos en este ámbito a través de ocho artículos y una disposición final. En concreto, se determina con infracción leve la apertura o el cierre de establecimientos fuera del horario establecido, y su sanción conlleva una multa de doscientos a mil euros. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año será considerada como grave y se sancionará con una multa de mil a cinco mil euros. La graduación de estas sanciones atenderá a los criterios de intencionalidad, perjuicio causado y beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción. Cabe recordar, en relación con este asunto, que la normativa vigente en materia de horarios de cierre para los establecimientos públicos distingue entre un horario de invierno, en los meses de octubre a mayo, ambos incluidos, y otro de verano, de junio a septiembre. Que para algunos establecimientos, como varias especiales, discotecas y salones de juego, se señalan distintos horarios según los días de la semana, y que el cierre viene determinado según el tipo de establecimiento, que va de las salas de fiestas para la juventud, que deben cerrar a las once de la noche en invierno y a las doce en verano, a las discotecas, que prolongan su horario hasta las seis y media de la madrugada, de domingo a miércoles, y hasta las siete de jueves a sábado y vísperas de festivo. Como ven, es una redacción sencilla y escueta, pero absolutamente necesaria, y que tiene por objeto, como les vengo diciendo, evitar el vacío legal existente hasta el momento en que entre en vigor la ley regional de espectáculos públicos sobre la que ya estamos trabajando. A este respecto, cabe señalar que es el título 5 del borrador el que contiene la regulación del régimen sancionador en materia de espectáculos públicos, en todo aquello que afecta a la corrección de conductas contrarias a la ley y a la sanción de las infracciones muy graves, graves y leves con carácter general, reservando para la Administración autonómica la imposición de sanciones y creando un cuerpo sancionador homogéneo para todo el sector de espectáculos públicos. En conclusión, señorías, a la vista de todo lo expuesto y considerando, de una parte la manifiesta necesidad de regular el régimen sancionador por incumplimiento de horarios, y de otra, la provisionalidad de esta medida a la espera de la tramitación de la futura ley de espectáculos públicos, solicito el refrendo por parte de la Asamblea Regional del Decreto Ley 1 barra 2016 sobre medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno general de intervenciones por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señorías. Y, en primer lugar, es desde luego criticable que se produzca con una ley, desde luego discutible para el Grupo Parlamentario Socialista, la llamada Ley Mordaza, que además ha dejado fuera de regulación un aspecto importante de la vida de las personas, de los profesionales, de la hostelería. No tiene demasiado sentido como técnica legislativa y, además, deja desprotegidos esos bienes que son objeto de protección, necesariamente. Pero, bueno, lógicamente hay que ahora arreglar lo mal hecho y, en ese sentido, estamos de acuerdo. Lo cierto es que, siendo así, desde el texto legal que hemos podido leer y estudiar, consideramos que es un texto insuficiente que, aunque en el propio decreto ya determina, con buen criterio, su carácter temporal. Pues lo cierto es que ese carácter temporal ya está en vigor y la temporalidad a veces supera lo razonable. Son situaciones que necesitan de seguridad jurídica, no solamente desde el punto de vista de la comunidad autónoma, sino también desde los principales agentes sancionadores en muchos casos, que son los ayuntamientos. Y, por tanto, en cuestiones, como digo, que tienen mucho que ver con eso de la convivencia y la paz social. Como decía, es un decreto que, quizá fruto de la prisa, pues entendemos que es insuficiente desde el punto de vista de la técnica, que, por ejemplo, no establece, en nuestra opinión, lo que sería necesario el objeto de la ley en su regulación. Tampoco hace referencia a quiénes son los agentes de la autoridad que estarían legitimados para la actuación. Quiénes son, quiénes son, identificar quiénes son los sujetos responsables de este tipo de infracciones, en el caso de que existan. Incluso el concepto de la misma infracción, que también existe ausencia legal. Insuficiente también la definición de las infracciones, consejera. Por ejemplo, no hay infracciones muy graves, que también parecen las infracciones razonables, que en una ley, en un aspecto concreto, como es un expediente sancionador, pues se contemplaran lo que normalmente suele ser objeto de regulación, leves, graves y muy graves. Además, las sanciones, al contrario de lo que se hacía hasta ahora, con la vigente ley, pues los límites mínimos han subido, y la práctica habitual es conocida por todos, que esos son los límites que en determinados momentos se suelen establecer como multa. Y, en cambio, los límites por encima de las sanciones, los límites más de gravedad, pues se han reducido de una forma excesiva, porque si hablamos de sanciones graves, hablamos de sanciones graves y, por tanto, si entendemos que hay un perjuicio mayor, nos parece insuficiente el que determina el decreto. También se ha eliminado lo que también existía con anterioridad en la posible medida dentro del expediente, que es la suspensión de la licencia, que también era una medida coercitiva para aquellos que son incumplidores y que son reincidentes en este tipo de molestias. Y no se prevé lo que a nosotros nos parecería que también debería prever el decreto, que es una mención, al menos expresa, a la posible competencia municipal en la sanción. Se establece aquí que el órgano competente será la dirección general correspondiente que tiene competencias en materia de espectáculos públicos. Es un análisis rápido de lo que hemos comprobado. En otras comunidades se está tomando también esta decisión, como el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, por tanto, entendiendo, como decía al inicio, que es verdad que existe un vacío legal, que el Gobierno ha actuado, al menos sí rápido, pero no suficientemente en la técnica. Pues creemos conveniente que sea convalidado, puesto que efectivamente existe un vacío legal, pero creemos que debe ser convertido en proyecto de ley esta mañana. Y voy a aclarar que creemos que lo que debe ser convertido en proyecto de ley es esta concreta cuestión, es decir, el procedimiento sancionador, que debe ser mejor definido, que debe ser conceptuado de forma más amplia, con algunas de las ideas que estoy planteando y que serán, si es así, objeto de debate en la Asamblea Regional, con independencia de que el Gobierno, dentro de su calendario legislativo, cumpla con traer esa ley de espectáculos públicos que, lógicamente, debe abarcar muchos más aspectos de los que está abarcando este decreto. Pero, consejera, usted y yo sabemos que el tiempo en el que se produzca ese proyecto de ley, trámites preceptivos, informes preceptivos, lógicamente puede ir un año en donde este decreto insuficiente esté en vigor, donde se genere no seguridad jurídica, sino inseguridad jurídica. Para los que son empresarios, personas que legítimamente tienen derecho a saber qué es lo que pueden y no pueden hacer, pero también para los ciudadanos, ciudadanos, fundamentalmente ciudadanos, que pueden sufrir esas molestias y tienen que tener un espacio jurídico de seguridad para saber cómo tramitar y de qué manera la Administración y qué Administración puede llevarlo adelante. A nosotros nos parece que esta sería una solución lógica, que no alteraría el trabajo que se pueda estar realizando en la consejería, pero que sí, desde la Asamblea, de forma inmediata, podemos dotar de mayor seguridad jurídica a esta normativa, que es importante. Muchas gracias. Presidenta, como estoy en tiempo, por si no ha quedado claro, pues el Grupo Parlamentario Socialista en la tribuna pediría, solicitaría que este decreto sea tramitado como proyecto de ley. Muchas gracias. Se había recogido perfectamente el señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías, público asistente. Gracias. Bueno, como ya se ha dicho aquí, en esta tribuna, hoy estamos debatiendo la convalidación del decreto 1.2006 de medida urgente en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma. Todos sabemos que la situación de vacío legal en la cual estamos de acuerdo, en este caso con el Gobierno, ha creado… Este vacío legal se produce a raíz de la entrada en vigor de la ley Mordaza, que deja, efectivamente, y deroga la anterior ley que regulaba esta materia. Es cierto que es necesario cubrir ese vacío legal, por lo que ya se ha dicho aquí, para dotar de mayor seguridad jurídica, pero también es cierto que consideramos un tanto arriesgado regular, por vía de urgencia, de esta manera, un régimen sancionador que puede tener consecuencias importantes para la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades, donde este es un tema que goza de una gran problemática. Me explico. Todos sabemos que estamos aquí para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y aquí estamos en un conflicto clásico que existe en todos los ayuntamientos. Es la competencia entre el derecho al ocio y el derecho al descanso de la ciudadanía. Esto crea una gran conflictividad social en muchos municipios y, efectivamente, tenemos que estar atentos para poder garantizar los derechos de todos los intereses en conflicto, que en este caso sería, por un lado, el sector hotelero o aquel sector que viva, digamos, de estas actividades y que es una actividad económica importante, pero, por otra parte, está también el derecho a la convivencia y a la paz social en nuestros municipios. Nosotros, tal y como establece el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, ya que tenemos base jurídica para ello, consideramos, igual que el grupo parlamentario anterior, que es necesario convalidar este decreto para no dejar este vacío legal, pero que es importante tramitarlo por la vía de proyecto de ley. Porque esto dará mayor posibilidad a una participación ciudadana, ya que han sido muchas las demandas que se nos han presentado para poder discutir con calma las consecuencias que puede tener la aplicación de este decreto y creemos que es necesario abrir ese trámite parlamentario para que se pueda hacer y llegar a una regulación con el mayor consenso de los grupos parlamentarios y que, efectivamente, tengamos una norma a la altura de la situación, que, efectivamente, es muy importante para la ciudadanía. Por tanto, una de las cuestiones que consideramos, algunas de las que nos sumamos que ya se han expuesto aquí, de que creemos que hay cosas bastante mejorables en este proyecto que nos presentan. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa también el hecho de que la graduación de las sanciones no se corresponda exactamente con la ley 3092, la ley básica, que es la que debe regir en este asunto, en todo régimen sancionador, y creemos que esto puede traer problemas a la larga. Por lo tanto, se necesitaría también un debate mucho más pormenorizado sobre este tema. Por ejemplo, la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados en la reincidencia es importante. No podemos estar aprobando una norma en la cual a la persona jurídica o persona física en cuestión le sea más fácil pagar una multa que no cumplir la ley. Por lo tanto, para evitar este tipo de situaciones, nos sumamos al Grupo Parlamentario Socialista y consideramos que debe ser convalidado el decreto ley, pero a la mayor brevedad posible en ser tramitado en esta Cámara como proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Bueno, señora consejera, me dirijo a usted directamente para asegurar que, efectivamente, compartimos la necesidad de abordar los contenidos de este decreto y comprendemos las prisas para sacar de adelante en el contexto que tenemos. Por el vacío legal, que ha sido nombrado por usted mismo y por el resto de los miembros de otro grupo de la Cámara. Pero, como usted sabe, lo que realmente y todas sus señorías saben, lo que realmente se trasluce este giro legislativo a nivel nacional que ha sido mencionado y lo que realmente nos afecta como región, es la necesidad de abordar, efectivamente, una tramitación de la ley de espectáculos públicos que usted mismo ha nombrado, actividades recreativas, establecimientos públicos que sí existen en otras comunidades autónomas y que, efectivamente, es una ley necesaria donde se establezca una anodía completa en relación a los mismos e ir mucho más allá de, perdónenme el apelativo, del parche que estamos haciendo, parche necesario, pero un parche a fin de cuentas, que, en muchos casos, pues está relacionado con la falta de diligencia de sus antecesores en el cargo. Recordarle, por ejemplo, y a algunos en este asunto particular, pues que en la legislatura anterior el Grupo Socialista presentó, no una, sino dos, una pregunta oral, la 201, y una pregunta escrita, la 1473, preguntando al Gobierno de cuándo tenía previsto hacer esto. Y, efectivamente, claramente ha pasado un tiempo y no se ha hecho efectivo. Yo, nuevamente, como en otras ocasiones, pues le deseo suerte en su gestión y espero que sea muy diligente y pueda llevarse a efecto. Y, evidentemente, no tenemos, no falta de desarrollo legislativo, ya que actualmente contamos en nuestra región con leyes ACOP de este asunto, como la ley del ruido de 37 de 2003, referida exclusivamente a la contaminación acústica, o la ley 2 de 2011, de 2 de marzo, de admisión a espectáculos públicos, pero, claro, afectando exclusivamente a estas cuestiones que entendemos que se queda corta. Así que, claramente, tendremos que abordar esta ley cuanto antes. Y nuestro partido será el primero en solicitarlo, si usted no lo presenta, en querirle, en hacerlo. Y, mientras tanto, desde luego, en menester con validad del decreto, vamos a con validad del decreto, y estamos con usted en ese aspecto, y se curirá el vacío legal. Y, como ya le han comentado otros compañeros míos, no conocemos el fin de sus negociaciones, no sabemos cuándo podrán llegar a buen término, todos los informes que tienen que llegar. Pues, efectivamente, solicitamos que la tramitación sea como proyecto de ley, que quede claro, que quede en acta, con el fin de introducir esas enmiendas oportunas que entendemos que son importantes. Por ejemplo, por nuestra parte, nosotros nos hemos puesto en contacto con la asociación No Más Ruido, que ya está, que ya conocerá usted, que seguramente habrá hablado con ellos. Y ellos mismos, y nuestros técnicos, pues, nos comentan que hay elementos importantes a modificar en los artículos 4 y 5, que son precisamente los que van de lleno al asunto de las sanciones. Y, por ejemplo, el capítulo 4, pues, que habla de que para la graduación de las sanciones se atenderá especialmente a los criterios de existencia de intencionalidad, prejuicio causado y beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión. Pues, entendemos que es necesario adaptar este artículo a las previsiones de, por ejemplo, el artículo 131.3 de la Ley 30.1992 del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ya que en su redacción se ha omitido la referencia de algunos de los criterios que, según el artículo, este mismo artículo, han de tenerse en cuenta para graduar las sanciones, como es la reiteración y la reincidencia, que nos aparecen claramente, que es una ley, como ya sabe usted, pues, de obligado cumplimiento en toda España, por lo que su vulneración, pues, lleva incluso a inconstitucionalidad, a un conflicto de inconstitucionalidad. También es necesario adaptar el artículo a las previsiones del artículo 131.2 de la ley referida, 30.1992, para expresar con mejor técnica el principio que el infractor no pueda salir, como también se ha comentado, más beneficioso infringiendo la norma que cumplirla. Y ese es un problema que queremos que tiene que adaptarse. Y, en definitiva, claramente entendemos que hay una redacción propuesta más compleja que nosotros abordaremos y plantaremos. Y, seguramente, saldrá del proceso de elaboración de la ley general que tiene usted entre manos, pues, que nos hablará, efectivamente, de que para la elaboración de las sanciones, para aplicarse, tenderá específicamente a la existencia de internacionalidad de reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia por comisión en términos, etcétera, etcétera. Y, a fin de que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el incumplimiento de la norma, la sanción económica que, en su caso, se imponga, podrá ser incrementada con la cuantía del beneficio ilícito, que muchas veces tiene. Hay algunos espectáculos que son muy rentables y que pueden ser muy beneficiosos, pues, efectivamente, pagar la muerta. Y, con respecto al artículo 5, que habla claramente de una sanción de 1.000 a 5.000 euros y en las leves de 200.000 euros, pues, entendemos que tendría que haber una sanción más grave aplicable. O, por ejemplo, como dice el Partido Socialista, de acudir a sanciones muy graves, que ronden los 12.000 euros en su cuantía más alta, como ya incluso establece la Ley Orgánica 1 de 1992, que habla incluso de 30.000 euros para determinadas sanciones. Con esta modificación, pues, efectivamente, se equipararía con sus proporcionalidades la ley prevista. También se considera necesaria incorporar la regulación que estableciera el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 1.92, que también he citado anteriormente, para sancionar más adecuadamente las infracciones graves, mediante la suspensión temporal de licencias o autorizaciones o permisos de hasta seis meses, cosa que no abarda el decreto ley, y la clausura de los locales y establecimientos hasta seis meses. Y también se considera necesario incorporar la regulación que establece el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 1.92, que preveía casos de graves incidencias, la suspensión y clausura de incluso hasta dos años. Y esta modificación del artículo 28, pues, tiene su base en la podestad sancionada de la Administración, que tiene una naturaleza coactiva que creemos que tiene que aparecer mucho más claramente en el decreto. En consecuencia, pues, no voy a repetirlo, pues, ese artículo número 5, pues, quedaría…, abordaría los elementos de suspensión, de clausura, incrementaría esa deuda, esa multa máxima hasta 12.000 euros. Y, claro, todo esto está en la línea de mejorar el articulado, que estoy seguro que está en su interés, en el del Gobierno, y estoy seguro de que esos consensos, pues, serán muy necesarios y, en tanto en cuanto usted nos trae esa necesaria y bondadosa ley que beneficiará también a los empresarios del sector, no solamente defenderá a los particulares, pues, nos tendrá de su lado en esa tramitación. Y, mientras tanto, pues, entendemos que este procedimiento tendrá que votarse como proyecto de ley y negociarse a ese efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario y Popular tiene la palabra del señor Cascales Tarazona. Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías, público asistente. Bien, yo creo que la filosofía del porqué traemos y la explicación del porqué el Gobierno, el Grupo Parlamentario y Popular, trae esta mañana aquí este decreto ley y ha quedado meridianamente expresada y claramente expresada por la exposición de la consejera. Es un decreto ley de medidas urgentes, obviamente, en materia de espectáculos públicos. ¿Y por qué traemos este decreto ley de medidas urgentes? Pues, una consecuencia que nos viene añadida, una consecuencia que no es generada por la propia comunidad autónoma, sino que, en definitiva, son las sucesivas y distintas derogaciones de normas de carácter y de rango estatal y que, obviamente, mientras avanza la ley regional de espectáculos públicos, dato importante, que no deben de olvidar, que en estos momentos ya el Gobierno, ley que además está dentro de su calendario legislativo, el Gobierno y la consejería competente, la experiencia, ya en estos momentos ya está elaborando. Mientras esa ley no se tramita y no se aprueba, obviamente, hay que tomar esas medidas que vienen a corregir un vacío legal en estos momentos, como decía, existente y que, fundamentalmente, ¿qué es lo que regula? Pues, se regula única y exclusivamente la apertura y cierre de establecimientos públicos y actividades recreativas. En definitiva, lo que está o no está dentro o fuera del horario autorizado. Indudablemente, a un decreto ley de medidas urgentes, pegas y cuestiones, podemos poner todas las que queramos. Siempre se le puede añadir un algo más, pero, en definitiva, lo que sí está claro es que la urgencia existe y la voluntad. Entiendo, además, que de todos los grupos políticos es de que este vacío legal se corrija cuanto antes porque es interesante para conciliar eso que tanto decimos los políticos y que a veces tanto cuesta pasar del dicho al hecho y es conciliar ese tejido económico y empresarial tan importante como es el del ocio, el del tiempo libre, el de la restauración, que genera muchos, muchísimos puestos de trabajo en nuestra región, con, indudablemente, con ese descanso ordenado y razonable de los vecinos, donde, efectivamente, los ayuntamientos son, en primer caso, ese primer muro competente al que, enseguida, los colectivos y los propios vecinos se acercan. En ese tipo de sanciones hablaba de cuantías económicas, regular las sanciones, regular las cuantías económicas y conjugar, insisto, esa actividad económica con el respeto a los ciudadanos. Y un aspecto que yo considero también importante, y es el aspecto turístico. Siempre hablamos de conciliar los intereses del tejido económico, del sector económico, de ocio y de tiempo libre, con el de los vecinos. Pero también hay un aspecto fundamental y que, dentro de nuestro catálogo turístico y que, dentro de nuestros productos turísticos, la gente que nos visita, los turistas que vienen de fuera, tanto nacionales como extranjeros, valoran mucho. Y es la oferta, consejera, de ocio y de tiempo libre que, en este caso, la comunidad autónoma de Murcia ofrece a esos miles, cientos de miles de turistas que, insisto, nos visitan todos los años y que, además de todo lo que se puede encontrar en la región de Murcia como oferta turística, también, insisto, también buscan esa oferta de ocio y tiempo libre que nuestra región puede ofrecer. Tenemos el reto importante, que yo creo que realmente es lo que nos tiene que interesar, regular ya cuanto antes este vacío legal y ponernos a trabajar, como ya está haciendo la consejería, en la elaboración de esa ley de espectáculos públicos. Una ley compleja. Una ley que, además, es compleja técnicamente, porque no solo socialmente, señor López, es compleja, sino también, como usted sabe, técnicamente es una ley muy compleja. Donde, además, siempre digo que somos muy reaciosos a copiar, inventar, ojalá pudiéramos y tuviéramos la capacidad prácticamente diaria de inventar, pero para mí creo que vale con copiar, pero copiar bien, ver ejemplos, comparar con otras ciudades, con otras comunidades autónomas, donde ya existen normativas de este tipo, donde hay legislación en la que nos podamos amparar y buscar. A día de hoy hay ejemplos tan distantes como ciudades, con unas propuestas de ocio climatológicas y de tiempo libre tan distintas como Bilbao y Alicante. Me comentaba el director general que incluso ya están coincidiendo en la regulación de estas zonas específicas de ocio, con la complejidad que requiere en cuanto al sector económico a tratar. Decía que ese es el gran reto, y es un reto de diálogo, es un reto de consenso, es un reto de intentar que todos busquemos el punto en común por ese objetivo. Que os comentaba con anterioridad, por ese tópico redundante, que siempre que hablamos de estos temas coincidimos todos los políticos, todos los grupos políticos, en conciliar el ocio, el tejido empresarial, la capacidad productiva del sector de la región de Murcia con el descanso de los vecinos. Vamos a ver, y tenemos una oportunidad histórica, y yo estoy convencido que desde la consejería la consejera va a aprovechar esa oportunidad para conseguir de verdad que entre todos los grupos políticos lleguemos a un acuerdo, en este sentido, un acuerdo que sea bueno para todos, porque en definitiva será bueno para la sociedad murciana. Siempre hay cuestiones, siempre hay cuestiones, insisto, que pueden ser mejorables. Tampoco olvidemos que si todo va, como nos dicen, que va a ir a nivel nacional y se produce ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista, pues ya veremos también qué pasa con la Ley de Seguridad Ciudadana y ya veremos qué pasa con tantas y tantas cosas que durante estos años de Gobierno del Partido Popular han traído una serie de consecuencias de aspectos legales de rango inferior a las comunidades autónomas y ya veremos definitivamente, insisto, de ese pacto de Gobierno, cómo quedan y cómo podemos asimilar y adaptar desde nuestra propia comunidad. Para nosotros es un sentido, no vamos a poder apoyar la propuesta, en este caso entendido también, de los tres grupos de la oposición, del nuevo, de ese continuo y continuado tripartito de oposición al Partido Popular, es decir, todos coincidimos en que las medidas son necesarias, todos coincidimos en que se deben aprobar, pero todos coincidimos en que hay que poner pegas y todos coincidimos finalmente en que hay que votar una opción distinta a la que plantea el Partido Popular. Y en ese sentido, insisto, una ley que ya se está desarrollando, una ley que ya se está trabajando, una ley de espectáculos regional de espectáculos públicos que está dentro del calendario legislativo, si la verdad, si la intención real, real, señor López, de la de trabajar, la de intentar que esto se agilice lo máximo posible, la de buscar ese beneficio para todo, para los vecinos y para el sector, cuanto antes, parece que no tiene mucho sentido establecer o plantear paralelamente el apoyo, la creación o la proposición de ley dentro de ese juego, insisto, al que nosotros, lamentablemente, no podemos entrar. Por mi parte, nada más, expresar, insisto, expresar, insisto, la satisfacción por este decreto de carácter urgente que nos trae la consejería hoy aquí y felicitar a la consejera por haberlo traído, por regularizar esa situación que, insisto, es beneficiosa desde ya y necesaria para el sector y para los vecinos. Más importante, indudablemente, consejera, pues, emplazarle a un reto complicado, complicado que es, indudablemente, sí es la aprobación, insisto, de esta ley regional, de espectáculos públicos, ley que ya se está trabajando, pero que técnicamente y socialmente es una ley que exige consenso, diálogo y también valentía política. Pero no me cabe la menor duda que dentro del calendario legislativo y con la consejera Pagana a la cabeza lo veremos aquí, en la Asamblea Regional, dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Pascales. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación de la convalidación, en su caso, del decreto ley 1.2016, de 27 de enero, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Votos a favor? Pues entonces, por unanimidad, queda en consecuencia convalidado el decreto ley. Pero dado que algunos grupos parlamentarios han manifestado a lo largo del debate el deseo de que el decreto ley se tramite como proyecto de ley, vamos a proceder, así lo han solicitado, a la votación, porque ha sido solicitado por el Grupo Socialista, por Podemos y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Por lo tanto, procede una nueva votación. ¿Votos a favor de que sea tramitado como proyecto de ley? 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. Por lo tanto, queda acordado la tramitación del decreto ley como proyecto de ley y procede ahora, entonces, la apertura de un plazo de 15 días para presentación de enmiendas parciales y su posterior debate en la comisión correspondiente con exclusión, en todo caso, de enmiendas a la totalidad. Muy bien. Proceder la explicación de voto. Grupo Podemos, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Tan solo comentar, vamos, congratularme, congratularnos desde nuestro partido por la aprobación. Hemos votado a favor de su tramitación como proyecto de ley, precisamente porque entendemos que la ley es mejorable y esos consensos son positivos y no entran en contradicción con que el decreto empiece a funcionar. Entiendo que me dirijo al señor Cascales que, efectivamente, será nada más que positivo esas circunstancias y espero que usted también se alegre en ese procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos? Gracias, señora presidenta. Sí, nosotros queríamos explicar la necesidad de que este decreto de ley se tramite como proyecto de ley, y, sobre todo, después de la intervención del señor Cascales, en el cual estamos muchísimo más convencidos de la necesidad de que se haga los proyectos de ley, porque lo urgente, señor Cascales, en este caso, aparte de colmar este vacío legal, que todos estamos de acuerdo, es poder debatir con toda la ciudadanía qué modelo de ciudad queremos. Y para ese modelo de ciudad, en el cual están en juego tantos intereses en conflicto, y, en concreto, pueden estar en juego también el bienestar de la ciudadanía frente a intereses que pueden suponer hasta la privatización, incluso el espacio público de los horarios de cierre, consideramos necesaria esta tramitación parlamentaria con participación. Muchas gracias. Señor López Paga. Gracias, presidenta. Ni votando a favor, están ustedes contentos de su propia propuesta. Siguen ustedes criticándonos igual. En fin, lo tomaré como una anécdota. Hemos votado a favor de la convalidación del decreto y, por tanto, que el decreto siga en vigor, que la solución del Gobierno, que aunque no nos parece suficiente, está en vigor, ya es una solución. No es suficiente, pero es una solución. Por tanto, a favor de la convalidación y del decreto que ha traído el Gobierno. Pero, en este concreto extremo, en esta concreta regulación, desde luego es mejorable, y solo en eso creo que la tramitación va a mejorar y va a determinar esa seguridad jurídica de la que hablaba respecto de las personas y los intereses que están en juego y, con independencia de que el Gobierno cumpla su calendario legislativo y traiga una ley completa de espectáculos públicos. Por tanto, lamento no haberme explicado suficientemente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Paga. Señor Cascales. Gracias, señora presidenta. Presidenta, hemos votado que no por lo explicado con anterioridad, porque no tiene sentido cuando el Gobierno del Partido Popular, en su calendario legislativo, ya tiene expresamente el encargo de la elaboración de la ley de espectáculos públicos de la región de Murcia. Y no solo tiene el encargo, sino que a día de hoy, por parte de la Consejería de Presidencia, consejería, insisto, competente, que en esta materia ya se está elaborando. Y si de verdad, insisto, lo que pretendemos es esa voluntad de diálogo, de colaboración, de participación y de que cuanto antes esta ley se apruebe y pueda beneficiar a toda, señora Casaldoro, a toda, a toda, a toda la región de Murcia. A toda la región de Murcia es a los ciudadanos de la región de Murcia, que somos todos, pues no tiene sentido que el sí, pero no, de aprobamos o apoyamos las medidas urgentes, pero vamos a intentar ralentizar la aprobación de la ley creando un proyecto de ley paralelo para intentar, de esta manera, pues dilatar los plazos. Por eso, en definitiva, señora presidenta, hemos votado que no. Muchas gracias, señor Cascales. Muy bien, pues pasamos a la moción.